Y bueno los mejores meses para visitar Panamá para hacer compras son ¿No sabes cuál es la mejor época para venir de compras a Panamá? Pues el día de hoy te la vamos a decir Y qué mejor manera que visitando Multiplaza Uno de los centros comerciales más exclusivos de aquí de Panamá Así que sin más muchachos que empiece este video Este es uno de los centros comerciales más exclusivos Con múltiples tiendas y obviamente con muchas ofertas Quédense hasta lo último del video para conocer Cuáles son los mejores meses para hacer shopping en este centro comercial Y entrando miren lo que encontramos 50% de descuento en estos pantalones Que estaban en $24.99 y estaban en $39.99 Miren que en realidad es buena tela y es regular fit Corto o sea que debe quedar perfecto con la parte de abajo Y aparte a la moda También tienen suéteres, estos son como para la playa Porque son tela de como de toalla $29.99 a $14.99 Hay de muchos colores Y también hay este estilo de camisas Que son como para el trabajo Y están en $17.99 y antes en $29.99 Buena oferta Hay de todos los colores literal Ay miren estos suéteres también Para el frío de Panamá Encontramos estas de $29.99 a $14.99 Mírenla Es como de lino Está bien linda Muy buena tela Ya tenemos bolsa Miren este al estilo Bad Bunny A Rubén no le gusta pero a mí me encanta Está súper barato Miren estaba antes en $49.99 Y ahora en $24.99 O sea está a la mitad Rubén llévatelo Obviamente también hay pantalones para la playa Bellísimos Este me gusta mucho Y este está en $24.99 Y luego en $14.99 Súper bien Miren este Ay miren de Animal Print Y ahora vamos a entrar a la mejor parte El área de mujeres Miren los pantalones Están desde $12.99 Miren este jeans Este que es Este es skinny Ah estos son los que son a la cadera Cuestan Costaban $34.99 Y ahora están en $19.99 Y hay de todos los colores Tienen hasta 50% de descuento en los abrigos Miren estaban en $29.99 Y ahora están en $14.99 Miren que también tienen descuento en los sacos En los blazers Como le decimos acá Este estaba en $99 dólares Y ahora está en $49.99 O sea está a la mitad del precio O sea está súper bien Miren este $59.99 Y ahora está en $29.99 Y está bellísimo Hay muchos más estilos Este es como Como si fuera una camisita Y estaba en $39.99 Y ahora está en $24.99 Obvio al estilo de la Barbie Estaba en $99 Y ahora está en $49.99 Está bastante Y es como oversized Esos me gustan Están saliendo Oigan y miren para la playa Están desde $8.99 En los vestidos de baños Miren Hay de todos los estilos Antes estaba en $17.99 Y ahora están en $8.99 O sea miren Hay literal de todos los estilos Todos los colores De lo que quieran Aquí hay Y lo mejor Pero es que es súper económico Pero es que es súper económico Porque $9.99 está súper bien Miren que también hay trajes De noche Bueno esto no parece de noche Pero hay trajecitos Este creo que es Sí Uy este está bello Es como transparentón Estaba en $29.99 Y ahora está en $14.99 O sea a la mitad del precio Miren este Con rainstones Estaba A ver Este sí debe ser un poco más costoso A ver Oh wow Estaba en $259 Y ahora está en $99.99 Oigan acabamos de salir de H&M Y en realidad Tienen muy buenas ofertas Obviamente no hay de todas las tallas Porque ya se está acabando la oferta Pero tienen muchas ofertas Y si se están preguntando ¿Qué significa PAB? Porque todos los precios Están en PAB PAB es la moneda nacional De Panamá Que es el Balboa Pero es lo mismo que el dólar Así que no hay diferencia Miren la camisa que encontramos Estaba en $35.99 Y ahora está en $25.99 Y hay muchos modelos Miren los pantalones También hay bastantes De muchos modelos Y estaban antes en $39.95 Y ahora están en $22.95 Miren la belleza que encontramos Antes en $39.95 Y ahora en $29.95 Está bellísima Esta es igualita el pantalón que está allá Y también Está en $39.95 Y ahora en $29.95 Acá tienen vestidos Para mí Para mí Regálamelo Regálamelo Rubén Oigan miren los vestidos de baño Que encontramos aquí Adivinen cuánto Adivinen cuánto $39.99 Y están en $39.99 Menos $10.00 Y dice extra 10% off O sea Tiene 10% menos Extra adicional a todo esto Son vestidos de baño Creo que por acá están las partes de arriba O bueno No sé dónde están las partes de arriba Encontramos las partes de arriba Miren Esta A $4.99 Y hay de muchos colores Miren que hay ofertas en carteras Desde $7.99 Vamos a ver en cuánto está esta bolsita Bueno Estaba en $21.99 Y ahora está en $9.99 Está bien Miren las botas Que ahora están de moda O sea Full de moda Antes estaban en $44.99 Y ahora están en $19.99 Y se ven bien Oigan Acabamos de salir de Forever 21 Y la verdad es que No tenían muchas ofertas Las ofertas solamente estaban En el piso de abajo No tenían tanta variedad Y eran básicamente Prendas que no combinaban O sea Podías encontrar la parte de arriba Del vestido de baño Pero no la parte de abajo Así que Vamos a seguir Miren aquí Miren aquí Los blazers están desde Ah no Todos a $49.95 Ese color no Pero miren este Ese colorcito está lindo Miren pantalones a $25.95 Para el trabajo Este está bien Diferente Y antes estaba en $59.95 O sea que está bastante barato Miren aquí hay más pantalones a $25.95 Y hay de todos los colores Miren este Bien sport Miren las camisetas A $15.95 Así Son bien lindas Estos sotercitos así Porque son O sea no tienen tantos diseños Miren las chaquetas Es de $29.95 Miren esa Bien vintage A ver ¿Cuánto está? Estaba antes en $59.95 Y ahora está en $29.95 Las zapatillas en $39.95 Básicas y bonitas Antes estaban en $59.95 Y ahora están en $29.95 Miren esta Esta si está súper oferta Porque es como una chaqueta De estas largas Para el frío Estaba en $129 Y ahorita está en $39.95 Esta está buena Miren estos pantalones Para la playa Están Desde $25.95 O sea que es esta en Estaba en $59.95 Y ahorita está en $25.95 La mitad Miren esta camisa En $29.95 Y hay varias Miren estos suéteres También en $19.95 Miren la camisa que encontramos Es polo Polo club Y está en $25 $24.99 Y hay de todos los colores Y estilos Es de otra marca Que se llama Regata Y están en Igual $24.99 Oigan miren estos pantalones De vestir $22.95 Y antes estaban en $29.95 Y hay de todos los colores Ay miren este Como la Barbie Miren las minifaldas Esta está bellísima Y también Estaba en $29.95 Y ahora está en $22.95 Miren las carteras También están en oferta Y miren esta belleza Así Esta misma Esta va en $25.95 Y ahora está en $17.95 Esta sí está buena Y bueno Los mejores meses Para visitar Panamá Para hacer compras Son junio Agosto Y diciembre Junio y agosto Porque son las ofertas De medio año Y diciembre Porque es el fin De la temporada Coméntanos si te gustó Algo de lo que vimos Y danos muchos likes Hasta la próxima Bye Bye